Me parece que es un paisaje maravilloso y es un paisaje que no es un paisaje solo natural, sino que es un paisaje trabajado por el hombre. El planteamiento del taller ha sido presentar en la ruina del convento de Sampaio, rescatar los valores de este lugar en relación con el paisaje. Se ve gente que son alumnos muy inquietos, muy interesados, y además de distintas disciplinas. Yo no quería que fueran todos arquitectos. La parada que hicimos para comer fue muy agradable porque el sitio es espectacular. El trabajo va a consistir en eso, en registrar, pasear por este lugar, representar este lugar dentro del contexto de las viñedos, del valle, intentando producir algo colectivamente, con esa idea de taller, como una mirada, vamos a lanzar una mirada sobre este lugar. Nos dividimos en equipos. Algunos estaban a cargo de la vegetación, de documentarla, otros de recuperar textos para luego investigar sobre ellos. Por ejemplo, yo lo que estaba haciendo era registrar la luz en vídeo y también el audio. Yo lo veo también como una especie de alfombra. Cada uno con su color, con su hilo, con su aportación, pues va tejiendo un todo. El resultado del taller ha sido fantástico, ha sido una experiencia maravillosa. Hay muchas conversaciones nuevas y puntos de vista que a lo mejor no te pueden aportar dentro de tu ámbito. Todos hemos aprendido, todos hemos intentado sacar de nosotros mismos. Siempre es bueno para todos, yo creo, oxigenarse.